Hay noticias de todo tipo, en este caso una noticia no tan buena, hemos publicado en los últimos tiempos casos en donde menores están involucrados de una u otra manera en ilícitos, acompañando a personas que intentaron robar, en el caso de un chico que lo dejaron abandonado cuando salió escapando este ladrón, estaba con él, no sabemos qué vinculación tenía y la última noticia es un menor de 9 años que fue atrapado cuando intentaba robar en un domicilio de las varillas. No deja de alarmarnos esta situación y quisimos conocer cómo se aborda esta problemática desde la acción social, desde la acción de acción social. Bueno, bien, sí, digamos estos casos son preocupantes, si bien son casos más aislados, digamos el caso de robos de menores, en el primer caso que mencionabas sí tuvimos intervención desde el servicio de niñez, en el segundo hasta ahora no se nos notificó nada, a través de ningún oficio, pero bueno, siempre nos llaman o nos notifican cuando hay algún menor que tiene en riesgo algún derecho vulnerado. El servicio local de promoción y protección integral de los derechos de niños y niñas y adolescentes ya funciona desde el año 2012, y depende de la dirección de acción social, que interviene, como te decía recién, cuando hay algún menor en riesgo y algún derecho que está vulnerado, como es en el caso de la alimentación, el acceso a la educación, cuando también en estos casos el menor se obliga a que vaya a robar o que trabaje, cuando el menor no tiene que estar en esa situación, sino que debe ir a la escuela, porque es un derecho del menor. ¿Cómo se da el acceso de ustedes a la problemática? ¿Cómo se entera? Bueno, en la mayoría de los casos nos llega a algún oficio, o porque hicieron la denuncia en la unidad judicial o el juzgado. En los casos que ya hay algún delito o probabilidad que haya un delito, como es abuso, violación o algún maltrato físico, ya ahí interviene el juzgado. Lo que sí nosotros hacemos en algunos casos es intervenir, porque a lo mejor este menor tiene hermanitos que también están en riesgo, entonces lo que tenemos que hacer es asegurar que esos menores no corran el mismo riesgo que el hermanito, digamos. Tratar de alejarlos de ese núcleo familiar, o por lo menos por un tiempo, para prevenir esta situación. ¿Y cómo es la intervención? Ustedes, digamos, es un grupo, Ruth, vos sos los responsables, porque eres directora de acción social, y tenés un grupo de asistentes sociales que trabajan con vos. Sí, son tres trabajadoras sociales que están a cargo del servicio, y bueno, en la mayoría de los casos, como te decía, es a través de algún oficio, o también a veces nos llegan personas que vienen con alguna denuncia, o porque escuchan algo, un vecino, y entonces nosotros desde ahí hacemos las averiguaciones e investigamos para ver, o sea, qué sucedió. O sea, que la misma gente de la comunidad puede acercarse para, hasta, maratarlas a conocer ustedes alguna inquietud. Sí, sí, mucha gente se acerca. ¿Las denuncias luego quedan, digamos, en el anonimato? ¿O se conoce quién la hace? No, no, se respeta el anonimato, sí, de la persona, si no quiere, o sea, que se conozca de quién hizo la denuncia. Lo ideal sería que todas las personas denuncien esto en la unidad judicial, para que nosotros no llegue bien el oficio, y a partir de ahí tener como un fundamento para intervenir sería lo ideal. Hay algunos casos, mejor que no, que la persona nos cuenta, que sospecha algo de un vecino, un familiar, bueno, igual no se puede dejar de lado porque no esté la denuncia. Si interviene igual, digamos, pero como que es más difícil. Nosotros también dependemos de la UDER, que es la Unidad de Desarrollo Regional de San Francisco, y bueno, cualquier intervención que hacemos tenemos que notificarlo. Y si hay una denuncia, digamos, es como que nos avala. En los otros casos es como que intervenimos un poco por oficio, pero no está fundamentado. Cuando te llegan este tipo de denuncias, que vos ves que un menor participa de un ilícito y existe el riesgo de que sea mandado por un mayor. Que lo va a criminalizar. ¿Ustedes actúan y qué hacen? Y bueno, como judicialmente no se puede hacer nada porque es menor, lo que se trata es de trabajar con la familia. Citar a la familia, o sea, tratar de dialogar con los papás, que esa situación no se puede volver a dar porque está en riesgo el menor. Si se sigue repitiendo en un tiempo prolongado esa situación, o sea, el menor puede ser que sea, digamos, llevado a otra familia, porque está en riesgo con esa familia, si no modifica la situación. En sí, la primera acción es apartar al menor de la familia. Claro. Si la familia no responde a los pedidos que hacen ustedes. Sí, en realidad, digamos, siempre primero se prioriza a la familia, digamos, no sacar al niño de ese núcleo familiar. Cuando ya hay una situación muy extrema y que la familia no puede modificar esa situación, más allá de que desde el municipio se le den todos los medios, o mejor comunidad de violencia, que a veces también interviene, hospital, desde la guardería, con todas las dependencias que tiene el municipio, que no se puede modificar esa situación, sí, nosotros lo que hacemos es solicitar una medida excepcional a la UDER y esos son los encargados de si autorizarla o no, calificándolo según el riesgo que está el menor. ¿Y dónde van los menores que los apartan temporalmente o definitivamente de la familia? Sí, no, siempre es temporalmente porque se sigue trabajando con la familia, pero van a familias de acogimiento, que se llaman, las familias comunitarias, que son familias que, digamos, tienen una voluntad de tener a estos menores, hasta ver si la familia puede modificar la situación. ¿Aquí mismo en las varillas hay familias de este tipo de acogimiento? No, no, lo que se hace casi siempre es llevar a los niños a familias que están en San Francisco, de las que la UDER ya tiene un registro, y bueno, ya hizo toda la evaluación pertinente para que esas familias puedan tener a los menores. Claro, el control también a las familias, ¿no es cierto? Sí, claro, tiene un control muy exhaustivo, muchos informes, visitas a la casa, al lugar de trabajo de la familia, o sea, tiene un control como tiene que ser, porque realmente tiene a un menor y no podemos sacarlo de una familia y que otra vez se vulnere su derecho con otra familia, que le pase lo mismo a una situación similar a la que vivía en su familia, digamos, biológica. ¿En las varillas está pensado la implementación de estas familias de acogimiento? Sí, tenemos pensado con las chicas, con el equipo, de ver si se puede hacer como un padrón de familias interesadas. Vamos a ver si este año lo podemos llevar a cabo. En esta experiencia que estás teniendo, ya de conocimiento interno, más allá de tu profesión, bueno, que vos ya conocías la forma de trabajo, pero bueno, ahora has accedido desde tu cargo a conocer realmente cada uno de los puntos de este tejido social de las varillas. ¿Qué primer análisis, qué análisis haces de cómo están estos sectores, sobre todo de niños, que bueno, vemos lamentablemente últimamente en donde hay tanto sufrimiento en relación a los menores? Sí, bueno, como vos decís, por mi profesión, que soy trabajadora social, es como que ya ve ahí esto en mi trabajo, pero ahora estando específicamente con el servicio de niñas trabajando y como coordinadora, o sea, se puede visualizar que hay muchos casos en las varillas, por ahí mucho más de lo que uno se imagina, lamentablemente es así, bueno, y que son casos de familias también vulnerables y que bueno, que los niños están en riesgo, muchos casos porque la mayoría por abandono de los niños, no sea un abandono explícito, sino que lo dejan en un lugar solo, sino un abandono en el cuidado del niño, como también de ir a la escuela, como estos casos que vos decís, tienen que ver también con eso, que mejor no van a la escuela y los utilizan como para ir a robar. Bueno, y también por casos, también hemos intervenido muchos por casos de abuso, que ya pasan, como te decía, más a juzgado, pero intervenimos en otras situaciones, por riesgo de otros hermanitos. Lamentablemente sí serán muchos casos. Estos casos que vos estás viendo y te va a dar atención a la cantidad de números de los casos, ¿qué ves? Que hay una falta de respuesta también de los demás integrantes de la familia, porque en experiencias, años anteriores, por ahí el padre no estaba porque abandonaba la familia, quedaba la madre, si la madre tenía algún problema de adicción, algún problema de salud también, problema psiquiátrico, el niño quedaba solo, pero siempre había algún abuelo que se hacía cargo de la situación. ¿Dónde están los abuelos ahora? En la mayoría de estas familias son familias como ensambladas, donde comparten un mejor hijo en común, pero hijos cada uno de su pareja, en muchos de los casos, no quiero decir que en todos, pero en muchos de los casos sí, y que a veces tienen abuelos, a veces no, o a veces no viven acá, entonces por ahí es muy difícil tratar de que el niño se mantenga dentro de esa familia. Nos resulta difícil por ahí conseguir que un abuelo, un tío, algún familiar cercano, se pueda hacer cargo de ese menor, aunque sea por un tiempo, o sea, no es que es por siempre, es por un tiempo. Entonces a veces nos queda otra que recurrir a la UDER y ver que esté por otra familia de acogimiento. Es una situación muy triste, ¿no? Sí, y tiene que ver también con todo el cambio social, o sea, de la composición de la familia, lo laboral, económico, o sea, tiene todo que ver, o sea, creo que es un abanico de situaciones y problemáticas sociales que están atravesando a las familias. La situación de pobreza que crece, ¿repercute también en este tipo de situaciones? Y sí, también. ¿Más de estos casos? También, digamos, aunque hay casos en distintas familias, en distintos niveles, pero sí, una familia con una situación más vulnerable, es más, sí, tiene más probabilidades, sí, de que se hagan. Bueno, te agradecemos la información. Reiteramos cómo puede colaborar la comunidad en el trabajo que ustedes vienen desarrollando. Bueno, decirles que es un compromiso de todos, que no únicamente del servicio local de Liniés, sino que es un compromiso de todos como profesionales, o como vecino, como amigo, como familiar, de hacer la denuncia, que no hace falta que se sepa el nombre, que es anónima, en la unidad judicial, para que eso a nosotros nos deje intervenir teniendo un aval. Y bueno, que sea responsabilidad de todos. A veces trabaja mucho con las escuelas, que esto también lo quiero decir, que las escuelas también, con el hospital, porque a veces los médicos detectan algo y de ahí surge una denuncia. O sea, es compromiso de todos. Entonces, entre todos, cuando sepamos algo, o tengamos la duda, notificarlo y si se puede hacer la denuncia mejor, para poder intervenir y darle una solución y que este niño no siga atravesando esa situación.